La pelota hacia Arias Tocando Arias, Mateu Recordemos que no está en la cancha Facioli Se fue, lesionado, recupera y va Benítez y vale Es el primero de Benítez, sigue, sigue, ahí está, ahí está Viene, 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 gol ¡Gooooool! Sí, 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 del rojo ¡Gooooool! ¡Gooooool! Está Independiente El regalo para Benítez Y bueno, ¿cuándo queda ahí? ¿Cuándo está Benítez? El pibe lo grita, gana el rojo 1 a 0 Lo que no lograba Independiente por propio mérito La defensa, la defensa y justicia hizo lo posible Para facilitarle todo Se entretiene con la pelota